Es cierto que competimos, pero también es cierto que tiramos para el bien del sector juntos. Ahí la competencia queda de lado. Y nos centramos en los temas de calidad. Queremos desarrollar programas que nos aseguren que las cervezas de Tandil no tengan defectos y sean reconocidas a nivel país por su calidad. ¿Este sería uno de los primeros objetivos que se propone en una cata general? Hoy queremos traer expertos de cata que primero van a ser jueces, jueces que juzgan en las competencias internacionales para formar después un panel de cata local que pueda evaluar las cervezas y definir si hay cosas para mejorar en cada productor. Eso por un lado. Después estamos trabajando con el INTI en lo que es certificación de buenas prácticas en cada establecimiento productor. En fin, todo lo que podamos hacer en pos de asegurar... ¿Eso sería revisar todo el proceso de producción, de la materia prima? Sí, es cumplir con toda una serie de normas y protocolos que aseguran cumplir ciertas normas de calidad en la actividad dentro de la fábrica. Hay normas de buenas prácticas para cada actividad de la producción alimentaria y de la industria en general. Armando, decían que son alrededor de 10 los cerveceros que están participando y con una producción local importante que también, digamos, se vende afuera. Sí, estamos alrededor de los 60.000 litros en este momento y con capacidad instalada para mucho más. Vendemos a muchas ciudades, inclusive de otras provincias. Y, bueno, somos 10 productores los que nos estamos agrupando en esta primera etapa en diferentes estadios. Hay fábricas que están comenzando, otras que ya estamos hace más tiempo. La idea es ayudar también a los pequeños o a los que están iniciando a subirse al tren. Así que, bueno, en eso estamos trabajando juntos. Bueno, veo que con mucho entusiasmo seguramente el Cluster Cero y el DOC son, o como experiencias anteriores, que algo pueden aportar. Sí, tenemos mucho para aprender de ellos. Estamos en contacto. Y la idea es desarrollar también cadenas de valor dentro del municipio. Tenemos en Tandil la potencialidad para abastecernos de materias primas, que ahora estamos trayendo de afuera dentro del municipio. Así que todo eso es un conjunto de proyectos en los que tenemos que trabajar duro. Bueno, un producto más, un sector más que en realidad hacen que, a ver, como un diferencial también de Tandil, ¿no? Sí, por supuesto. La idea es poder identificar a la cerveza artesanal en Tandil, elaborada en Tandil, como un fenómeno de calidad. Que todo lo que se produzca acá tenga ciertos estándares de calidad, habilitación, buenas prácticas de manufactura, que se asegure un producto inocuo, que eso nos distinga de otras regiones y competitivamente nos favorezca. Bueno, esto va a llevar un tiempo, es todo un proceso. Sí, es un camino, es un camino y va a llevar todo un plazo.